Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a Panorama. Yo soy María Clara y a partir de hoy los estaré acompañando todos los días, de lunes a viernes a las 7 y 50 de la noche, con lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Así que a ustedes ni se les ocurra cambiar de canal, porque esto es lo que verán a continuación. Vamos a hacer un plan especialmente diseñado para Relax by Laforet, donde trabajamos la coctelería cosmética. ¿Qué significa eso? Son tratamientos basados en las inspiraciones de cocteles, pero sin alcohol. Para hablar del diseño interior en baños y de cómo la moda influye en este, pues nos trajimos a Pilar Castaño a este espacio para que nos cuente de las cuatro tendencias que hay. La primera tendencia, ¿en qué consiste? Pues mira, Maike, es que de verdad, y gracias por invitarme, la moda va ligada al arte y a la arquitectura. Y en Panorama de CMI llega el momento para nuestro recomendado musical, para eso nos acompaña nada más y nada menos que Juan Felipe San Pedro. Juan Felipe, bienvenido a Panorama, ¿cómo estás? Manu, muy bien, muy contento, lanzando un tercer sencillo. Yo les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, somos arroba panorama CMI. Y ahora sí, momento de saludar a mis hermosísimas compañeras, Maite, Manu, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida a la familia Panorama. Muchas gracias. Muy buenas noches, Manu, y por supuesto, buenas noches a todos ustedes que nos ven desde casa sin falta. Y ahora que estamos preparados para empezar la semana con María Clara, los invito a que empecemos en Panorama. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿y ustedes creen que existirá realmente el secreto de la eterna juventud? Colin Firth, el sexy actor de El Diario de Bridget Jones, parece haberlo encontrado ya que no hay manera de explicar cómo se ve tan guapo a sus 54 años. Hace poco, el actor británico reapareció de los brazos de su mujer, Libia, luciendo más joven y guapo. A pesar de que el tiempo pasa para algunos, para otros como él parece que no. Con el color más oscuro y gafas modernas, se le ha visto a Colin en diferentes eventos, quien también se ha dedicado a bajar de peso y a comer saludablemente. A sus 54 años, el intérprete se siente orgulloso de verse más juvenil y a la vanguardia de la moda, puesto que lejos ha quedado la imagen de chico misterioso de Hollywood para coronarse como uno de los mejores vestidos. Los medios de comunicación aseguran que el actor no se ha practicado ningún procedimiento invasivo o se ha sometido a alguna cirugía plástica para verse más joven. Solo ha optado por vivir de manera diferente. Bueno, chicas, yo hoy les tengo un plan relajante para estas vacaciones de mitad de año. Una mañana o una tarde para exfoliarnos el cuerpo. Retirar esas células muertas que hacen que nuestra piel no brille e hidratarnos el órgano más grande de nuestro cuerpo. Vamos a hacer un plan especialmente diseñado para Relax by Laforet donde trabajamos la coctelería cosmética. ¿Qué significa eso? Son tratamientos basados en las inspiraciones de cocteles, pero sin alcohol. Vamos a trabajar el cóctel cosmetic de Mojito, donde vamos a extraer todos esos beneficios de las plantas que hacen parte de este cóctel para aplicarlo efectivamente en el cuerpo y devolverle toda la luminosidad, hidratación y relajación a nuestra piel. Consiste primero en hacer una exfoliación totalmente del cuerpo con los gránulos especialmente diseñados bajo la coctelería cosmética. Luego pasaremos a una hidratación que vamos a incorporar el aceite de vela caliente que es otro de los rituales que podemos encontrar aquí en este espacio y es donde con maniobras vamos a relajar a la persona a través de ese aceite de vela caliente. El tratamiento dura aproximadamente 90 minutos y donde exploras exfoliación, luego masaje, hidratación y sellas con aromaterapia. Y después pasas a una sala de espera donde te ofrecen un cóctel ahí sí con un toquecito de alcohol para terminar este tratamiento. Y hablemos de nuestro hermoso país y de los curiosos e innovadores productos que exportan. Seguramente usted no tiene ni idea. ¿Quiere saber cuáles son? No se pierda la siguiente nota. Colombia es uno de los países con más biodiversidad de fauna y flora del mundo. Además de esto, cuenta con el talento de gente chapalante, como se dice coloquialmente, y muy trabajadora. Es por esto que en materia de exportaciones Colombia juega un papel importante en el mercado. Hablemos de aquellos productos interesantes y curiosos que vende a otros países y aporta a la economía del país. El primero son los implantes de silicona. Colombia ya ha sido catalogada como uno de los lugares preferidos para realizarse cirugías estéticas en Latinoamérica. Sin embargo, muy pocos saben que la materia prima de los implantes de busto se vende muy bien en otros países por su calidad y diseño. Tamal y lechona. Dos platos que no faltan en cualquier celebración o almuerzo típico. Estos deliciosos sabores se comercializan en España y Estados Unidos. Escarabajos. Desde el 2003, Colombia exporta estos animales a Japón, Francia, Canadá y Alemania. Se usan para proyectos de residuos, abono natural, mascotas e incluso como objetos de investigación. Condones para alérgicos a látex. Parece mentira, pero nuestro país abastece a países como España, Alemania, Reino Unido, Australia, Brasil y demás con un paquete parecido a una tarjeta de crédito para todos aquellos que no pueden llevar un condón normal. Hacer ejercicio siempre será un hábito de vida saludable. Sin embargo, es importante saber cuál es la mejor hora para realizar esta actividad. Por eso hoy en encuestas Panorama quisimos saber cuál creen las personas que es la hora perfecta para hacer ejercicio. Por la mañana. ¿A qué horas más o menos es una buena idea? Por a las 7. A las 6. ¿A las 6 de la mañana? Sí. ¿Le madruga el ejercicio o no le madruga el ejercicio? A las 5 me estoy despertando para salir. Como a las 6 de la mañana. Por la mañana. ¿Más o menos a qué horas? De 6 a 7. ¿Y usted le madruga a las 6 de la mañana el ejercicio, sí o no? No. Sinceridad. ¿Tú me puedes decir cuál crees que es la mejor hora para hacer ejercicio? 5 de la mañana. En la mañana. ¿Y haces por la mañana? Sí. ¿6 de la mañana seguro? Sí, segurísimo. ¿De 5 a 6? Sí, señora. Creo que después de salir de trabajar. ¿Por la noche? Sí, yo creo que en la noche. ¿6 de la mañana, por ahí? ¿De 6 de la mañana? Sí. ¿Y usted le madruga el ejercicio a las 6 de la mañana? La verdad no. No. Y con mi llegada a Panorama llega también una nueva sección. Se trata de una entrevista que realizaré a un personaje que con seguridad será de todo su interés. Aquí está mi primera entrevista. Espero que la disfruten. Y hoy me tuve que poner mis tenis porque una vez encontré a este personaje, no me resistí las ganas de venir a entrenar con él. Juan, para buscarte, tuve que poner en las redes sociales un hashtag que me llamó mucho la atención y es el rey de las reinas. ¿Por qué te dicen el rey de las reinas? Bueno, ese hashtag se refiere básicamente al gran trabajo que hemos realizado con todas las reinas de belleza que yo creo que ha sido muy amplio. Entonces, bueno, se posicionó de esa manera. El rey de las reinas, ¿pero por qué? ¿Cómo llegas tú a especializarte en entrenar niñas que pretenden ser o Miss Colombia o incluso Miss Universo? Bueno, yo creo que son casualidades del destino. Empezamos con una reina hace muchos años con Andrés Onchetti, que eso fue en el año 2000. Y bueno, ella empezó un sucedáneo de éxitos y de mejores cuerpos y todo. Y pues miren, el rey de las reinas. ¿Cuál es la técnica que usas? ¿Es muy diferente entrenar a una reina, a una persona como yo que tal vez viene a entrenarse para estar fit? Mira, María Clara, una técnica para una reina es absolutamente diferente para cualquier otro perfil porque la reina maneja, digamos, unos atributos físicos bien distintos. Líneas musculares muy largas, no es tan voluptuosa. Y hay que guardar esa armonía y esa simetría que esos cuerpos exigen. ¿Hay algún nombre que le pondrías tú a la técnica que utilizas para entrenar? Como es un tema de optimización de tiempo, de calidad de entrenamiento, eso se denomina speed training, que es un entrenamiento rápido. Speed training es lo que ustedes pueden encontrar aquí donde Juan Cubaque. Y yo la verdad no me pudo perder una entrenada contigo, Juan, así que estoy listo. Para la muestra, señores, un botón. Vamos pues a entrenar porque ya estoy quemando, ¿listo? Ok, entrenemos con toda, de una. Y veamos qué nos tiene preparado para hoy nuestra corresponsal Marcela Larcona. Este es uno de los lugares más interesantes para visitar en Boston. Se trata del Quincy Market. Fue creado en la primera mitad del siglo XIX. Y usted debe venir con muchísima hambre porque va a encontrar comida de toda clase y de todos los países del mundo. Este mercado histórico, ubicado en Funnel Hall, en Downtown, fue construido entre 1824 y 1826. Y se llama así en honor a Josiah Quincy, el alcalde de la época, que lo hizo sin endeudar la ciudad y sin cobrar impuestos. Quincy Market tiene columnas de granito y un gran pasillo lleno de restaurantes que lo convierten en uno de los principales destinos turísticos del mundo. Y aunque vienen en busca del clásico sabor del clam shower de Nueva Inglaterra, también se encuentran sabores de Grecia, India, orientales y muchos más. Al año recibe 22 millones de visitantes y su arquitectura del Renacimiento Griego ha servido de inspiración a varios centros peatonales de otras ciudades de Estados Unidos. Tiene dos pisos, 162 metros de largo y un área de 2.500 metros cuadrados. Por la influencia irlandesa que tiene Boston, el día de St. Patrick's Day, eso se convierte en una gran fiesta. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Massachusetts, mañana desde cualquier lugar del mundo. Hablemos ahora de la influencia de la moda en el diseño interior, de baños por ejemplo. Para ello hablamos con una de las expertas en el tema en Colombia, Pilar Castaño. Para hablar del diseño interior en baños y de cómo la moda influye en este, pues nos trajimos a Pilar Castaño a este espacio para que nos cuente de las cuatro tendencias que hay. La primera tendencia, ¿en qué consiste? Pues mira, Maike, es que de verdad, y gracias por invitarme, la moda va ligada al arte y a la arquitectura. Estos son revestimientos que tú ves, por ejemplo, en este caso es el travertino. Esto viene de las piedras de Italia, viene de Navona completamente. Todo este cuento vintage de otras épocas está muy a la moda en la decoración de interiores. Y llegamos a esta segunda tendencia. ¿Qué tal este espectáculo, Maite? Mira, esto es todo el revestimiento de piedra, es Sian Slate, es la tendencia. Arena, lo que nos da la tierra, naturaleza. Pero la tendencia en la moda, tú estás viendo las transparencias, los glaciares, todos los corrugados, eso lo ves en la piedra. Y ahora llegamos a este espacio, ¿qué es? Tú estás totalmente street vision. Tú estás con la moda urbana. Eso tiene todo que ver con la tendencia de Soho. Esto es Portobelo, esto es Brasil, esto es una nota, Maite. Esto lo están usando muchísimo para decoración y va ligado al toque urbano, al asfalto, al cemento, al grafito, por eso es gris grafito. Y por último, llegamos a esta tendencia. Bueno, Maite, esto sí ya es la locura total y absoluta, porque estas son las texturas y tú has visto que tú últimamente has estado buscando en tus vestidos y en tus tops y los de tus compañeras de panorama, porque las veo todas las noches, son vestiditos texturizados, con relieves, como de tercera dimensión. Bueno, esto es Saloni de España, es todo un tema de texturas animales, tiene mucho que ver con lo que en vestidos es el pitón, el animal print. El cantante colombiano Juan Felipe Sanper nos presentó en Panorama su nueva apuesta musical llamada No Te Vuelvo a Perder. Con este reciente sencillo, el músico nos deja ver nuevamente su indiscutible talento con la armonía entre una banda convencional y la grandeza de un buen arreglo de cuerdas. Y en Panorama de CMI llega el momento para nuestro recomendado musical, para eso nos acompaña nada más y nada menos que Juan Felipe Sanper. Juan Felipe, bienvenido a Panorama, ¿cómo estás? Manu, muy bien, muy contento, lanzando el tercer sencillo con toda la emoción que eso implica, con toda la ilusión que eso implica, pero además muy feliz porque la gente lo ha recibido súper bien. ¿Qué vamos a encontrar en este tercer sencillo que sea típico de la música de Juan Felipe Sanper y qué trae novedoso? Esto es una canción súper noventera, es la típica power ballad, con muchos pianos, lo que te decía, súper mellow. Y fíjate que no es una canción triste porque la gente a veces oye canciones como romántico, no es decir, ay, es toda cortavenas, no, esto no es una canción que yo considere cortavenas. Acá estamos hablando de una relación que tal vez se perdió. Bueno, no hiciste la composición solo, tuviste colaboración, pero quiero saber en qué estaba pensando Juan Felipe cuando lo hizo o en quién estaba pensando. No le estaba describiendo a una situación que estuviera pasando en ese momento, pero sí me agarré de muchos recuerdos de las sensaciones que le quedan a uno, de cuando termina, de cuando se aleja, de cuando rompe relaciones, pero todo es ficticio, todo es hipotético, es un rompimiento hipotético. Bueno, Juan Felipe, ya hemos hablado mucho y queremos escuchar este sencillo, por supuesto, aquí en Panorama de CMI. Bueno, Juan Felipe, muchísimas gracias, ya saben todos los televidentes muy juiciosos a escuchar, no te vuelvo a perder, nos vemos, chao. Y hoy nuestra cita con Ezequiel es en el estudio porque vamos a hablar de su nueva revista digital, Sexo. ¿Algo diferente, notas en el estudio? Claro que sí, una presentadora de altísimo nivel, bienvenida, Clarita, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Ezequiel. Te saludo con mucha suavidad porque nuestro director, si no, me regaña, ¿viste? Cuidado, no hay que consabrir. Exacto, pues rápidamente cuéntanos de qué se trata esta revista. Bueno, básicamente es una revista, bueno, de sexo, otra cosa, no escribo ni hablo, parece que no supiera nada más que eso. Y nada, es un proyecto muy interesante porque es una forma de llegar a un público masivo con una revista que tiene muchísimos contenidos, que están basados o ubicados en secciones y que, bueno, nada, realmente está pensado a partir de las consultas que permanentemente recibe el público. Todo eso lleva a un formato digital de revista que ha quedado muy lindo, realmente. Ezequiel, cuando uno habla de sexo puede hablar de mil temas y tú mencionaste la palabra secciones. ¿Cuáles secciones exactamente vamos a encontrar ahí? Bueno, en este caso, las secciones que vas a encontrar, bueno, primero obviamente una editorial, luego hay una sección en donde hablo del juguete del mes o, bueno, o de cada revista, que es una recomendación en particular. Muy interesante. La sección de mitos sexuales, claro que sí, la sección de mitos sexuales. Entonces, tenemos entrevistados o entrevistadas, en este caso la primera revista que está dedicada a la mujer, tiene como entrevistadas a las mujeres de agenda en tacones, que son como mujeres que han planteado muchas cosas respecto de la sexualidad femenina. Y, bueno, muchos temas más que tienen que ver también con las consultas que hacen las personas a través de redes sociales. Bueno, Ezequiel, te tenemos todos los días aquí en la cita de Panorama. La gente conoce también ahora tu libro, pero quiero que invites tú a los televidentes a que estén pendientes de esta revista y nos cuentes además cada cuánto van a ser esas actualizaciones. Por supuesto, nos encuentran por acá, nos encuentran en www.sexo.com.co y la pueden descargar, es gratis. La revista va a salir cada tres meses en principio, la idea es como actualizarla después cada un tiempo más corto, cada mes o cada dos meses. Así que los invito a que ingresen, la descarguen, nos escriban y participen y muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti. Yo seré la primera en descargarla porque qué delicia no tener que esperarte todas las noches a que nos cuentes acerca de sexo. Claro. Muy bien, y la siguiente noticia es para todos los amantes de la buena música, puesto que ya llegaba a Colombia Pearl Jam, una de las bandas más influyentes en la historia del rock. Este grupo, formado en Seattle, Estados Unidos, se convirtió en referencia en los 90 y conquistó los escenarios de todo el mundo. Su vocalista Eddie Vedder también se coronó como una de las mejores voces de este género musical. La cita será en el Campín este 25 de noviembre y usted no se lo puede perder. Les cuento que el tema de la selfie empieza a cansar a más de uno. Hemos visto cómo en el último mes los organizadores de importantes eventos, como la gala del Metropolitan Museum o el Festival de Cine de Cannes, prohibieron este tipo de fotografías. Estuvimos indagando a ver en qué grupo están los transeúntes de Bogotá. Si en el grupo de los que apoya la selfie o en el de los anti-selfies. No, más selfies. No, soy anti-selfista, pero ya hay una exageración. No, igual me da lo mismo, no tengo, ni me gusta ni me molesta. Soy del grupo anti-selfista, sí, ya aburridos completamente de ver tantas fotos. ¿Tú apoyas a la gente que le encanta tomarse selfies o más bien estás con ese grupo de los anti-selfistas que dicen no más selfies? Me gustan, me gustan las selfies pues siempre y cuando no sea exagerado, hasta en el trabajo, en el baño. Cada quien con su cuenta, no, entonces no estoy en desacuerdo, entonces me uno a los que apoyan. Depende porque pienso que selfies ocasionales están bien, digamos yo me tomo muchas selfies. Yo personalmente no me tomo selfies, pero respeto a la gente que lo quiere hacer. Personalmente creo que a veces uno se pierde el momento por tomarse una foto. La revolución gastronómica mundial ha llevado también a la transformación de los elementos para presentar y servir la cocina. Hoy nuestro acaramelado y dulce corresponsal, Andrés Caparrós, nos lleva a las Tapas Spanish Design for Food. Pues sí, la Asociación de Diseñadores Madrileños, DIMAT, organiza en la Central de Diseño de Matadero esta exposición. Tapas, Spanish Design for Food. La cocina y el diseño se juntan en uno. Vamos a verlo. Antes en la cocina el objetivo era la funcionalidad, tenías un cacharro para lo que se usaba. Hoy en día con el diseño cambia un poco la cosa. El ejemplo, el botijo, no se inventó nada mejor para mantener el agua fresquita. Ahora evoluciona y deriva al rebotijo, al llamado la siesta o al también el neobotijo. Estamos en la sección de vinos, la tradicional bota, ahí la tenemos. Y el porrón, el porrón que se acaba convirtiendo en una mezcla de la copa y el porrón en el coporrón. Ahí lo tenemos. A ver quién se atreve a usar eso. El cocinero español José Andrés presentó en su restaurante Jaleo en Washington unas corquetas dentro de una zapatilla. Tuvo algunas discusiones con Sanidad y al final acabó recreándolas en resina. Aquí podemos ver, por ejemplo, un plato con forma de riñón. Esto es obra de la diseñadora holandesa Maré Moerell, que vino aquí a España, se encontró muy impactada por el uso, cómo utilizaban la comida y acabó focalizando su obsesión por esto en sus diseños. Fijaos en el ejemplo, ese salero que veis ahí simula una criadilla de toro. Pues ya veis el diseño y la moda hasta en la sopa. Os lo contó para Panorama Andrés Caparrós. No esperen más para averiguar qué les tienen preparado en 8.30. Hoy en 8.30, ¿qué pasó con los caballos del programa de sustitución de la Alcaldía de Bogotá? Amores malditos, nuestra última entrega, Eva Braun y Adolf Hitler. Música, arte y más, esta noche en 8.30. Y esto ha sido todo por hoy en Panorama, pero ya saben, mañana muy puntuales a las 7.50 de la noche, con la mejor información del entretenimiento. María Clara, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Maite. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en arroba panorama CMY. María, ¿con qué vamos a terminar esta primera noche? Pues vamos a terminar esta noche con la nueva canción de la banda de Maroon 5 llamada This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. No puedo decir lo churro que se ve el vocalista en este video, pero sí puedo mostrárselo. No se lo pierdan. Espero que ustedes tengan una excelente noche. Nos vemos mañana y de verdad fue para mí un placer acompañarlos y seguir acompañándolos todas las noches a las 7.50 de la noche. Chao. This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker Fucker This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker Fucker Her body's hot Her body's like the summer I'm in a trance of something Her mind is not No I shop as all her diamonds She might be smoking something